muy buenas tardes para todas y todos bienvenidos a la feria internacional del libro venezuela dos mil veintidós en su edición número dieciocho en esta oportunidad vamos a disfrutar del conversatorio el feminismo revolucionario en venezuela y en nuestra américa esto en compañía de una de las mujeres cariñosamente apodadas la leona de la patria ella además es diputada fue guerrillera una gran mujer vanguardia de la revolución bolivariana maría león ella estará en compañía de ramón medero él es director de publicaciones de la universidad bolivariana de venezuela disfruten de este conversatorio muy buenas tardes a todos y a todas bienvenidas bienvenidos a este conversatorio bueno con una persona tan querida por todos nosotros que no hace falta presentar que todos las conocemos como es maría león la leona de chávez es honor para nosotros para la universidad bolivariana de venezuela estará acá al lado de de la diputada maría león reciban todas y todos un saludo fraterno de nuestra rectora sandra ulita rusa entre nosotros se encuentra también la vicerectora de la universidad la profesora sandra ulita rusa rectora de la universidad bolivariana eh la profesora jennifer hill vicerectora de la universidad bolivariana venezuela que está entre nosotros y quienes envían para todos ustedes un cálido abrazo bueno qué decir de de nuestra querida maría león como dije todas la conocemos maría león caraqueña universal de la parroquia san juan sí caraqueña universal bueno militante del partido comunista venezuela desde muy joven luego formó fila con la fuerza armada de liberación nacional 7 años 7 años tuviste 6 años 6 años en guerrilla imagínense y bueno con una larga trayectoria en los movimientos sociales como lideresa de los movimientos sociales como sindicalista estudiaste en en bulgaria sindicalismo y en cubano y en checo y en checo lo va que imagínese algo sabrá la compañera de sí que es el sindicalismo bueno una maestra para todos nosotros una madre una hermana para maría significa mucho para la revolución bolivariana en el año 2009 en marzo del 2009 yo recuerdo clarito como si lo estuviese escuchando ahora cuando chávez dijo sin la verdadera liberación de la mujer es imposible pensar algo así más o menos así es imposible pensar en una verdadera en una auténtica liberación de nuestros pueblos no haya si somos socialistas auténticos tenemos que ser auténticos feministas palabras más palabras menos si no me traiciona la memoria pero el mensaje es que no puede haber revolución no puede haber un proyecto disruptivo si no está presente la mujer por eso que maría nos habla siempre de la revolución del feminismo revolucionario que no es el que nos vende soros el multimillonario ese feminismo de laboratorio eurocentrista que excluye al hombre una de las cosas que me gusta de maría león es que ella en su teoría de del feminismo revolucionario nos incluye porque hay un feminismo por allí verdad que excluye a todo el mundo y que se enfoca en materia y en aspectos que son más bien que no son para nada revolucionarios que no para nada plantean una transformación social recuerdo también que tú recibiste en el año 2016 la orden libertadores de mano del presidente maduro la primera su primera clase en fin bueno la universidad bolivariana con la presencia para ser corta la presentación de nuestra querida maría león pero demuestra una vez más que a pesar de todos los asedios toda la injerencia de todas estas dificultades sobrevenidas en tiempos de pandemia por parte de eeuu nos mantenemos en pie produciendo saberes compartiendo estos espacios hermosos nos hacía falta maría león abrazarnos de nuevo encontrarnos después de tantas dificultades bueno quiero dejar con usted entonces a nuestra querida maría león ah bueno un algún aspecto importante vamos a presentar hoy el libro el chavismo quince temas y más recopilado por ananay recuérdame el nombre ananay ananía ananía álvarez álvarez y el andré andré lois ruiz perfecto muy bien bueno si quieres desde allá podemos ir poniendo la portada y bella y tiene usted la palabra querida maría león bueno comencemos con la frase obligatoria chávez vive y no solamente le agradezco mucho a los organizadores de filbén al ministro al presidente maduro a la universidad bolivariana pero sobre todo a ustedes que están aquí presente acompañándome un aplauso para usted qué alegría ver su rostro alguna hacía mucho que no nos veíamos años no puede ser eso que pasen años sin ver uno sus hijas su hermano bueno feliz de tocar mi tema porque el feminismo es mi tema dentro de este libro que han tenido ellos la gentileza de presentar donde quince conferencias de quince camaradas distintos y distintas hacen lo que yo llamo una aproximación a hugo chávez porque el pensamiento de hugo chávez y su aporte a la humanidad para mí es para dos siglos por lo menos por lo menos dos siglos para desarrollar el genio de hugo chávez dentro de esos quince temas yo he tenido un atrevimiento porque como no soy profesional nadie me va a decir que no soy profesional nadie me va a decir que no está dentro de las normas entonces yo escribo lo que quiero porque un obrera lo que sabe trabajar entonces yo decidí definir el chavismo y dividirlo en tres partes primera parte el líder hugo chávez primera parte estudiarlo a él segunda parte su doctrina que la enfoco en cinco temas y tercera parte los instrumentos porque él no solo dijo lo que había que hacer sino que dijo cómo y nos dejó los instrumentos el último de estos temas es la convocatoria a la quinta internacional yo les pido que la bajen debíamos vamos a ver la bajada aquí de internet donde él con boca explica que hubo una primera internacional convocada por carlos marx una segunda por engel una tercera por lenin una cuarta por trotsky y una quinta que la convoca él dice me atrevo a convocar la quinta internacional fíjense que no tuvo mucho éxito a lo mejor usted no recuerdan cuando él convocó la quinta internacional por qué no tuvo éxito por el dogmatismo los revolucionarios los comunistas los marxistas no están de acuerdo con la cuarta porque la convocó trotsky y por eso negaron la quinta y no acudieron usted ha visto usted ha visto el dogmatismo como somos eso es gracias a la cultura grecorromana y judeocristiana que nos impusieron entonces todo es un dogma y tú no ve que la vida la vida evoluciona entonces se negaron y no acompañaron a nuestro presidente Hugo Chávez en la convocatoria a la quinta internacional internacional pero la vida hermosa resulta que convocaron la primera internacional antiimperialista y que es la primera internacional antiimperialista la quinta internacional es decir que aquí vamos entendiendo la necesidad de la unidad si de este encuentro con ustedes lo único que van a acordar de mí es esta palabra yo me sentiré feliz unidad unión eso es todo eso es todo nuestra América es dominada gracias a la desunión y nuestros pueblos no habían podido avanzar por la desunión la tarea central de hoy es la unión no en balde es el discurso de Bolívar y el discurso de Chávez unidad 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 entonces yo llamo a eso a entender las diferencias las discutimos hasta en la familia las hay y graves pero internamente pero todo alrededor de un líder único nuestro presidente Maduro y un proyecto único el plan que nos dejó el comandante Hugo Chávez eso es lo que garantiza tener patria hoy y mañana bueno pero ustedes me convocaron para hablar de feminismo que el uno de los temas que enfocamos en este libro el socialismo bolivariano y feminista del siglo veinti uno fíjense camarada mi tesis el feminismo nuestro es propio hay mucho feminismo desde la revolución francesa hasta hoy ha habido diferente feminismo y hoy en día bueno entre en el internet y busquen las corrientes y los cambios en el feminismo pero el nuestro es mi tesis lo valida la constitución de la república bolivariana de venezuela nuestro feminismo es constitucional número uno para hablar como marxista partiendo de lo económico número uno el artículo ochenta y ocho en toda la historia de la humanidad o no digamos de la humanidad sino de la humanidad organizada en clase desde el esclavismo hasta este momento las mujeres fueron relegadas al trabajo del hogar pero nunca se llamó trabajo como se llamaba oficios del hogar oficios doméstico igual para las esclavistas igual para los feudalistas igual para el capitalismo hasta que llegó Chávez cuando llegó Chávez la constitución dijo que el trabajo el trabajo produce valor agregado riqueza y bienestar social primer cambio una nueva cultura del trabajo donde se igualan la mujer y el hombre en el trabajo en segundo lugar el artículo 76 nuestra cultura judeo cristiana condena a la mujer parirá a los hijos con dolor así dicen las sagradas escrituras y la mujer está sujeta a su marido y él se enseñó y hará de ella María purísima pero así lo dice el texto con bíblico o sea sumisión que dice el 76 de la constitución bolivariana la pareja tiene derecho a decidir categórico los hijos y las hijas que quieran tener y el estado está obligado a garantizar le el ejercicio ejercicio de ese derecho así que si una mujer tiene siete hijos y no quiere tener más y sale en estado y va a pedirle al médico que le interrumpe el embarazo el estado está obligado a hacerlo de acuerdo de acuerdo a la constitución pero han pasado veintitantos años y todavía en vez de privar la constitución priva el código civil cuando en mi visión está derogado porque la constitución tiene un artículo que dice toda ley que contradiga esta constitución queda derogada quiere decir que está derogado porque lo siguen aplicando no entiendo porque está derogado ese digamos artículos setenta y seis nos redime a las mujeres luego el veintiuno inspirado en Simón Bolívar la igualdad establecida y practicada entonces y el otro aspecto es el lenguaje no sexista ustedes saben que la anterior constitución nos nombraba dos veces y decía la mujer y el menor serán protegidos o sea éramos menores de edad por ser mujeres y la bolivariana que hizo desde primer artículo hasta el final hombre y mujer ciudadano y ciudadana niño y niña comprende no vis civilizó desde el primer artículo hasta el final para mí esa es la base del feminismo en venezuela es constitucional ahora bien aparte de señalar estos aspectos para mí constitucionales ustedes me pedían que hablara de los desafíos que tenemos en primer lugar quiero decirles que como presidenta de la subcomisión para el desarrollo del artículo ochenta y ocho presentamos un proyecto de ley no es el proyecto de ley para la igualdad de las mujeres no se llama así proyecto de ley orgánica para la igualdad y equidad de las mujeres y los hombres en la república bolivariana de Venezuela porque no planteamos una ley como la anterior por la igualdad de las mujeres porque hemos entrado en un nuevo periodo histórico eso que dice el presidente maduro de revolucionarlo todo bueno hay que revolucionar la lucha de las mujeres fíjense el año pasado les he explicado varias veces el 8 de marzo informó el fiscal que había sucedido sucedido seiscientos y pico femicidios seiscientas y tantas mujeres asesinadas yo me cuestioné porque estoy luchando desde los 20 años por los derechos por los derechos de las mujeres y en vez de reducirse el número de muertes aumenta algo pasa algo no está bien enfocado porque si tú tienes una enfermedad enfermedad le aplicas una medicina y lo que hace que te enferma más que preguntarte será que el remedio no es el apropiado y eso es lo que me pregunté y propuse la creación de una comisión que estudie las causas del machismo y presente instrumento para su erradicación inspirada en que en que Chávez dijo algún día declararemos a Venezuela territorio libre de machismo entonces hice un nuevo enfoque ese día le dije el 8 de marzo no voy a hablar a las mujeres a las que les he hablado 65 años voy a hablar a los hombres porque las 600 mujeres que murieron murieron en las manos de los machistas de los violentos entonces le voy a seguir hablando a las mujeres le hablo a quienes han sido los causantes de esos femicidios entonces nos sentamos a estudiar que que es el machismo que es nuestras académicas lo llaman patriarcalismo de acuerdo patriarcalismo pero el común entiende que es el machismo que es el machismo entonces nos pusimos a estudiar y hemos encontrado una cifra espeluznante un año mil mil quinienta mujeres asesinadas y saben cuántos hombres murieron el mismo año asesinadas catorce mil mil quinienta mujeres asesinadas y catorce mil hombres qué pasa las mil quinienta tienen doliente salimos nosotras a banderas ni una más y tal y machistas ajá y a los catorce mil hombres quien dice algo por ello nadie está naturalizado que muera violentamente eso nos llevó a la comprensión de que no es solo la violencia que es tan terrible y que nos hace tanto daño sino que es la violencia que es una cultura violenta es violenta en la iglesia es violenta en el trabajo es violenta en el juego es violenta en el hogar en donde quieres violenta y hace víctima en primer lugar a las mujeres porque es histórico el dolor de nosotras pero también hace víctima a los hombres ah pero ellos creen que no las que maltratan son las mujeres las que sufren son las mujeres la empieza a ver las cifras ahí en la asamblea nos levantamos las feministas el 70% de los graduados en las universidades somos mujeres a mí no me enorgullece eso porque el tanto por ciento de hombres que no se graduaron son nuestros hijos son nuestros hermanos porque si somos 50 y 50 se graduan las mujeres los hombres no porque yo le he planteado a la ministra de la mujer porque el ministerio es para los derechos de la mujer y la igualdad de género le he propuesto vamos con una política para hacer que los jóvenes no abandonen los estudios y empieza a ver las cifras 95% de los privados de libertad son hombres quizás más porque no he revisado las estadísticas no 27% de las personas en situación de calle son hombres no mujeres gracias a Dios porque porque desde la infancia lo enseñaron a ser macho por lo tanto no tiene obligación no desarrolla los vínculos familiares y entonces le corresponde en la ancianidad el abandono entonces fíjense camarada nuestra ley la nueva ley plantea así esta ley tiene por objeto promover garantizar y materializar el ejercicio de los derechos de las mujeres y los hombres en la república bolivara bolivariana de venezuela basado en la igualdad la equidad la justicia la libertad la no discriminación las mismas oportunidades el reconocimiento y la corresponsabilidad consagrado en la constitución en los instrumentos legales adminiculados a la materia que no contradigan o desmejoren esta ley y en los convenios internacionales suscritos por la república bueno ese es un primer desafío entender que me quedan diez minutos entender que tenemos que enfocar la lucha contra la violencia desde la escuela y les informo que tanto en morón en el estado carabobo como en caracas las escuelas están desarrollando programas de erradicación del machismo machismo con los niños y las niñas y ya han presentado importantes resultados ese es uno de los nuevos desafíos otro desafío la igualdad política necesitamos que se respete el 50 y 50 porque las mujeres somos el 80 por ciento de la dirección en la base pero en la medida que suben los cargos empieza a bajar el número de mujeres y exigimos así lo plantea esta ley en lo público y en lo privado la igualdad la equidad otro desafío importante ya lo señalaba si el 88 dice que las amas de casa son trabajadoras deben recibir una remuneración son tres millones de amas de casa y ocho mil amos de casa ambos deben ser pagados recibir un pago por su trabajo porque hemos reconocido necesitamos desarrollar el artículo 76 nuestro reto es trabajar de verdad en la igualdad de mujeres y hombres no un movimiento que ve los males en un solo lado y olvide el otro no niños niños y niñas niñas y niños las jóvenes y los jóvenes las adultas y los adultos es decir que no dejó Chávez y con esto voy a concluir mi intervención para Chávez el socialismo dio un paso adelante el socialismo tenía un sujeto histórico la clase obrera salariada para Chávez el sujeto es el pueblo el señor y la señora con discapacidad el adulto mayor la joven la prostituta todos y toda el pueblo porque no hay sino dos clases pueblo trabajador y oligarquía no hay más en Venezuela de desamor es así y sigue siendo entonces todos quienes no somos oligarca somos pueblo sujeto y sujeta de la revolución la visión chavista del socialismo incluyente incluyó a los pueblos originarios a los afroescendientes a los adultos mayores a la persona con discapacidad a todas y a todo en un solo sujeto pueblo 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 trabajado entonces tenemos en nuestras manos desafío en lo económico en lo político en lo cultural que a mi modo de ver se resumen en en la propuesta de nuestro presidente Nicolás Maduro cuando crea el instituto para la descolonización ¿por qué? porque esa cultura judeocristiana y grecorromana penetrada por la cultura del neocolonial del imperialismo es la base de todos nuestros males superemos cultura colonial y neocolonial y construyamos la nueva sociedad bolivariana es decir chavista chavista gracias maría listo bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias queridísima diputada maría león sin duda me he agradecido por todo por su conferencia luminosa como siempre en efecto el no puede haber una emancipación verdadera sin el papel de la mujer sin la mujer al frente pero un feminismo revolucionario que es descolonial incluyente incluyente descolonial anti hegemónico antiimperialista anticapitalista porque la modernidad impuso un modelo civilizatorio que es machista que patriarcal como lo quiere llamar que es ecologicida xenófobo epistemicida es decir la mujer está llamada y el hombre nuevo y nueva a construir una nueva un nuevo modelo civilizatorio con nuevas categorías y nuevos paradigmas pero muchas gracias compañera maría león la leona de chávez y le agradezco mucho creo que todos estamos muy agradecidos agradecidos porque su lucha su perseverancia en rescatar el legado de chávez mantenerlo vivo porque hemos visto como en américa latina muchos proyectos políticos llamados progresismo han renegado han querido desprenderse de desmarcarse del legado de la revolución bolivariana y del socialismo del siglo 21 y estamos todas y todos llamados llamadas a mantenerlo vivo. a teorizar como lo está haciendo usted y los compañeros y las compañeras de este libro el chavismo 15 temas y más muchas gracias diputada gracias a ustedes todas y todos gracias a ustedes 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 Gracias por ver el video.